¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla nuevamente tu amiga Vieira Vidente. Espero que estén todos bien el día de hoy. Bienvenido a mi canal una vez más. Mi queridos amores, el día de hoy voy a estar haciendo la lectura de la carta, el último video del año de 2021, a ver qué será lo que nos traerá. El 2022, ¿cómo comenzaremos? Ya pues, un cachito, unas cuantas horas que estaremos en enero. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis ángeles, mis cartas y mis ancestros. ¡Vamos a ver! Mi queridos amores, seguidores míos, Antes de comenzar la lectura de la carta, quiero darle las gracias infinitamente a cada uno de ustedes por sus oraciones, por quererme, por respetarme, por tenerme en sus pensamientos. Estas dos últimas semanas han sido muy difíciles para mí, ya que pues, me tocó el COVID, me dio de una manera muy fuerte, la cual, aquí estoy como un roble nuevamente, gracias a las oraciones y el cariño de todos mis seguidores que son ustedes. Perdón, también quiero darle las gracias, mis queridos amores, a Dios Todopoderoso que me ha mantenido aquí firme. Pero también, quiero darle las gracias a unas cuantas personas que han estado ahí día tras día, saludándome, pidiendo por mí. Lo que es mi tía Teresa por Chicago, por allá en Illinois. Tía, muchísimas gracias por quererme, por tus consejos. Mi querido hermano, Jimmy Ángel, que también últimamente ha estado al pendiente de mí. También a mi madre, las oraciones de mi mamá que nunca me faltaron, diciéndome, mija, eres fuerte, de esta vas a salir. También, quiero darle las gracias a dos grandes amigas, a un gran ser humano, a un gran orgullo dominicano, Scarlett Cruz, que siempre estuvo al pendiente dándome sus consejos y unas cuantas recetas por texto. También, una gran boricua, Lidia Cuevas. Gracias por estar aquí en mi vida nuevamente y decirme, amiga, tú puedes, vas a salir adelante. También, quiero mandar un gran saludo a un policía dominicano en Pertambón y Jersey, a Luis. Luis, te quiero mucho. Te quiero bastante y tú lo sabes. Gracias por el respeto y tu admiración también por mí. Yo también te admiro muchísimo. Bueno, mis queridos amores, como ustedes comprenderán, no estoy de un 100% muy bien. Estoy aquí, gracias a Dios, y echándole la fuerza. Sé que muchos de ustedes notarán, pues, un poquito que me falta el aire. Vuelvo y lo repito. Este COVID para mí ha marcado mi vida. No me dio en el 2019 ni 2020. Me dio hasta ahora. Yo siempre he dicho, Dios sabe lo que hace y el por qué. El tiempo de Dios es perfecto. Esto es como una cadena. Comenzó mi hija, luego mi hijo y luego yo. Esto fue cuestión de momento, mis amores. Siempre doy la cara, diciéndole a cada uno de ustedes, cuando estoy bien, cuando estoy mal. Aquí estoy nuevamente, mis amores, gracias a cada uno de ustedes, que hicieron posible que Viera Vidente pudiera despedirse en este 2021. Quiero pedirle a cada uno de ustedes que se cuiden, que se cuiden. Porque, mis amores, esto es algo muy fuerte. A muchas personas no le da igual. A mí me dio todos los síntomas. No le niego, estuve un poquito asustada, pero siempre tuve la fe en Dios, la fe en la oración. Y yo siempre supe que Dios me iba a sacar para adelante. Aquí estoy nuevamente. Bueno, mis amores, vamos a lo que vinimos. Una vez más, gracias por quererme. Gracias por sus oraciones. También quiero mandar un saludo a dos personas. A Soraya, siempre que esta señora me anda mandando esos lindos comentarios por Instagram. También, Mati, desde Argentina. Mijo, muchísimas gracias. Gracias por quererme y admirarme. Siempre por tenerme, pues, al pendiente de cada cosa que pasa en las redes sociales. Bueno, mis amores, con el mayor respeto, voy a tomar un poquito de agua. El show tiene que continuar. Les pido mil disculpas, mis amores. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos a ver cómo vamos a comenzar este enero, mis amores. Y también otros meses más. Vamos a ver. Bueno, mis amores. No comenzamos muy bien. Las cartas, mis ángeles, mis ancestros, me están diciendo que para el mes de enero, muchos nos vamos a sentir muy derrumbados. O sea, yo le había contado a muchos de ustedes que 2022 iba a ser un año muy fuerte. No solamente para algunos que, pues, que no estamos en esto en la religión, nos va a tocar a muchos. No solamente en enero, los seis primeros meses de este 2022 veo derrumbe, veo huracanes, veo mucha agua, veo un temblor. Pero quiero decirle que veo tres aviones que se nos va a caer. Tenemos que estar con el Dios en la boca. Veo una persona del poder tomando decisiones, una mujer de piel clara. Pero también, mis amores, quiero decirle que ya después de seis meses, el sol vuelve a salir nuevamente para nosotros. Siempre y cuando tengamos la fe en la oración, porque va a estar muy fuerte estos primeros seis meses. Entonces, ahora más bien, me está marcando que para el mes de enero vamos a tener dos pérdidas muy fuertes en lo que es cuestión de los artistas. Viera, es una persona que canta. Tiene que ver con persona que está en el medio. Es lo que me está marcando, mis amores y seguidores míos. Pero también veo que vienen muchos cambios en cuestión de políticas, muchas pólizas. Nos vienen unos cambios muy fuertes, la cual el gobierno va a tomar decisiones. Mis queridos amores, seguidores míos. Aquí me está marcando, Ave María, Ave María, y no me está gustando esta carta. La muerte. Mis amores, muchas personas en estos seis primeros meses se nos van a ir. Ustedes siempre se recordarán de mí. Aquí hay una persona que es del poder, que es número uno, que va a dar mucho de qué hablar. Yo solamente quiero decir algo. Mis oraciones están con mis hermanos Boricua, la isla del encanto, para que no se dé lo que yo acabo de ver, un temblor. También, mis hermanos argentinos, mis hermanos ecuatorianos, los amo. Pero también, mi querido México lindo y querido, para estos tres países van a venir cosas muy fuertes. Van a dar mucho de qué hablar. Aquí me está marcando que el ángel de la guardia va a meter mucho, como digo yo. Va a tener mucho que ver con esto, va a meter sus manos. Porque aquí hay muchas personas que van a estar entre la espada y la pared. No ponemos la vacuna o no nos la ponemos. Yo siempre lo he dicho, cada cabeza es su mundo, usted hace con su cuerpo lo que usted quiera. Vienen otras vacunas más. Mis amores, esto apenas comienza. Que si el corona, que si el delta, que Omicron, viene otro virus más para 2022. Esto apenas comienza. Yo no estoy viendo que esto va a terminar en el 2024. Al contrario, aquí vienen muchos cambios en lo que es cuestión de vacunas. Veo también muchos cambios en lo que es cuestión de las aerolíneas. Veo muchos cambios en cuestión de políticas. Mis amores, quiero darle una mala noticia. A las personas que han estado esperando lo que son los papeles del DACA o el DAPA, no veo que va a progresar nada. No veo ninguna situación positiva con respecto a esos dos temas. No lo veo así, no lo estoy visualizando así. En los seis primeros meses no veo ningún cambio de eso. Para nada. Ahora más bien, sí veo que si no nos cuidamos, muchos van a perder sus empleos. ¿Por qué? Porque el gobierno va a querer como hacer nuevamente una cuarentena. Porque esto apenas comienza. Aquí, mis amores, quiero antes de sacar dos más. Esta carta, el diablo, mis amores, esto no es cosa de Dios. Todo esto es lo que nos está pasando en la humanidad. Estas cosas del ser humano que no tienen nada que ver con cosas que están buenas aquí mentalmente. Aquí me está marcando nuevamente, mírenlo aquí. Miren, una mujer que tiene por los cachos, como digo yo. Aquí hay una mujer que está, como digo yo, hago así, en los iluminaris. Esta persona es una mujer muy poderosa. Es como la que tiene el bastón por la mano. Bueno, no tengo nada en contra de Pamela Harris. Pero esta mujer no ha hecho nada por el país de nosotros. Al contrario, está ahí sentada como echándose aire. ¿Qué acción está tomando ella para que nosotras, las mujeres, estemos bien? Aquí hay muchas personas dándole la espalda a ellos. Y es por algo. Ella, como vicepresidente, no ha hecho nada bueno. Y no va a terminar haciendo nada bueno. Al contrario, todo ha seguido igual. Aquí veo muchas personas que están queriendo tomar el sartén por el mango y irse como fuera del estado, dándole la espalda y yéndose a otro país. Creyendo que la situación va a estar mejor, cuando no. Aquí todo va a estar más peor, mis amores. Estos seis primeros meses. Va a dar mucho de qué hablar. Con el mayor respeto, mis amores, tengo que tomar agua para que no me falte un poco el aire. Todavía sigo un poquito delicada, pero tengo un público que me necesita. Y aquí estoy nuevamente sosteniéndome con la gracia de Dios. Ya muchos se podrán dar cuenta por mi cara. No se me asusten mucho. Dirán, Vieira, te vemos más delgada. Claro que sí, mis amores. He rebajado 20 libras en cuestión de dos semanas. Bendito Dios. Antes de terminar, estoy negativa. Pero la secuela todavía sigue en lo que es un poco la tos y un poquito me falta el aire. Pero ahí vamos, mis amores. Con Dios todo, sin Dios nada. Aquí estamos. Mis amores, quiero pedir no solamente por mi país Venezuela por un cambio, sino por Cuba, para que Cuba encuentre la mejor manera, la mejor resolución para las vacunas, para que todos mis hermanos cubanos estén bien. También quiero una cadena de oración por cada uno de los países, porque nos viene algo muy fuerte en estos primeros seis meses. Un huracán que se despierta. Aviones que se van a caer. Un pequeño temblor, para no decir de tanto punto tanto, no me gusta asustarlo. Mis sueños que he estado teniendo todos estos días no han sido nada positivo. Mis amores, tratemos de cuando vamos a viajar, tener al Dios en la boca. Vamos a parar los huracanes, terremotos, todo lo que tenga que ver con agua. Porque estos seis primeros meses van a ser muy fuertes. Cambios no solamente en la política, veo cambio mundialmente en todo. La vida no va a cambiar a muchas de las personas. No sabemos si vamos a estar bien, si cómo no va a ir. Lo que sí veo, aparte de la gasolina que va a estar muy alta, el dinero. Mis amores, sí nos va a venir una escasez, no solamente de comida. Nos viene un año muy fuerte. 2022, 2 más 2 es 4. El 4 es lo más malo en la santería yuruba. Es la destrucción de las personas. No podemos perder la calma. Es mi consejo que le doy. Quiero enseñarle también algo que aprendí estas dos últimas semanas. Con agitarnos, con preocuparnos, no vamos a resolver nada. Vamos a tranquilizarnos, respirar, tener al Dios en la boca, tomar muchas medicinas, mis amores. Vitamina, vitamina C, la D y el zinc. Es muy importante. Es lo único que me ha podido ayudar, mis amores. Y por eso estoy aquí nuevamente, dándole la cara. También la fe en la oración y la fe que cada uno de ustedes, pues, me han tenido y le han pedido a Dios por mí. Que gracias a ustedes, ustedes me han podido, pues, parar en la fe en la oración. Se lo agradezco mucho. Mis amores, vamos a frenar las muertes, las enfermedades. Esto apenas comienza. Termino diciendo, este 2022 va a venir otras vacunas, pero también viene otra, otros virus más. Este 2022 es fuerte. Viene fuerte. Estos seis primeros meses, ustedes de mí se van a recordar. Va a venir apagones, van a venir cambios en todo. Van a venir unos, dimes, otros diretes, uno en contra y otro a favor. En cuestión de política, ni se diga. No viene una sorpresa muy grande, pero también veo pérdidas. Pérdidas, no solamente una pérdida para Argentina, de una persona muy importante. Veo una pérdida también para México. Muchos dirán, dirán, no es raro que en México, pues, no tiemble o como no tiemble en Puerto Rico. O no es raro que no muera alguien importante en México. Pero, mis amores, en estos tres primeros meses, se nos van dos personas muy importantes para nuestro bello, querido país México. México, mis oraciones están con cada uno de ustedes. Los amo, como también amo Ecuador. También amo la Isla del Encanto, mis hermanos Boricua. Argentina, los adoro con la vida. A cada uno de ustedes. Gracias a mis hermanos dominicanos. Gracias a cada uno de los países que siempre me dejan entrar en sus hogares, verme día tras día. Queridos amores y seguidores míos, no tengo nada malo que decir de este 2021. Simplemente hay que decir que gracias a Dios por haberme prestado un año tan lindo, que me ha dejado tantas cosas hermosas, como también me dejó esto lo del virus, que fue una enseñanza más. Que aprendí que la fe en Dios siempre va a estar intacta con Dios. Que con Dios todo se puede, mis amores, siempre en la vida. A Dios le doy las gracias por las cosas buenas y por las cosas malas, porque de las malas aprendemos. Sin las malas, mis amores, no nos damos cuenta cuando las cosas las hemos hecho malas. Pero bueno, le deseo a cada uno de ustedes que la pasen bien esta noche. Que Dios me le dé a cada uno de ustedes lo que ustedes quieran, no solamente para el año 2022. Que Dios le dé la fortaleza, la fuerza y la salud. Que Dios le dé todo lo que ustedes quieren, pero sobre todo la salud, porque sin salud no tenemos nada. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por ser los seguidores que son tan leales a mi persona. Gracias por su confianza. Nunca terminaré de decir, este canal no es mío. Este canal es de cada uno de ustedes. Gracias, mis amores. Los quiero mucho. Un beso y nos vemos en el próximo video 2022. Hasta luego. Bye. Bye.